de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora Vive la información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso Un minuto sobre las nueve de este jueves 6 de junio 19 grados de temperatura en este momento en Zamora Capital 17 en Sanabria 4 personas al parecer de una misma familia han resultado heridas al volcar el coche en el que viajaban por la autovía A6 a la altura de San Esteban del Molar el vehículo dio varias vueltas de campana y los 4 ocupantes quedaron atrapados en el interior fue necesaria la intervención de los bomberos para sacarlos una niña de 3 años fue trasladada en helicóptero hasta el hospital clínico universitario de León y un hombre de 37 en V móvil al mismo centro asistencial la mujer herida de la misma edad y una niña de 6 años fueron atendidas en el hospital comarcal de Benavente con heridas leves además ha fallecido uno de los dos motoristas heridos ayer en un accidente de tráfico en la A66 entre San Cebrián de Castro y Montamarta tenía 56 años el otro de la misma edad fue ingresado en el complejo hospitalario de Zamora con heridas leves Ángel Blanco, subdelegado del gobierno la calzada sentido Valicia estuvo cortada durante unos 7 minutos para el aterrizaje del helicóptero y el traslado de los heridos por parte de la Guardia Civil se está investigando las causas del accidente desde la subdelegación del gobierno de Zamora lamentamos lo sucedido deseamos que los heridos se recuperen y también trasladamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de la persona fallecida insistimos en la necesidad de extremar las precauciones al máximo en las carreteras La Junta de Castilla y León asegura que es competencia del Estado garantizar la conexión de los viajeros que llegan a la estación de alta velocidad de Sanabria con el resto de la comarca como ya sea en Soria o en Cuenca por ejemplo considera inviable modificar las líneas de transporte regular de autobús que van a Sanabria o Benavente para establecer una parada en la estación del AVE Leticia García, delegada de la Junta Si nosotros adaptamos esa ruta tendríamos otras dificultades tendríamos la dificultad por ejemplo de los retrasos del tren es una línea regular que hace cuando hay un retraso del tren está media hora, una hora y esperando con el consiguiente perjuicio para los distintos viajeros ¿qué pasa si Renfe mañana cambia las frecuencias? ¿volvemos a adaptar las rutas regulares de viajeros de la Junta de Castilla y León? Así que se dará traslado al Ministerio y a Renfe de la demanda de los usuarios que reclaman contar con una parada de autobús en la estación para acercarles hasta Puebla de Sanabria Siendo una competencia de Renfe y del Ministerio darle solución pues les pedimos que estos perjuicios sean solucionados creo que en este momento además así se lo hemos transmitido a la asociación en que tenemos un ministro de transportes que es de Castilla y León y conoce perfectamente las necesidades de esta tierra pues esperemos que pueda hacerse cargo y que nos dé una solución y que conteste a la consejera que le está reclamando esta solución también el propio alcalde de Puebla que es senador de España puede también ayudarnos y solicitar precisamente en su comarca que por parte de quien tiene la solución pues que la ponga en marcha Los usuarios agrupados en una plataforma ciudadana esperan conocer la respuesta al recurso planteado ante la Junta por esa negativa y decidirán después qué medidas tomar Jesús Pina es portavoz Pues a partir de ahora pues nosotros somos los que propondremos las soluciones y ver hasta qué punto la administración realmente tiene la voluntad de poder hacer algo o simplemente marear un poco la perdiz hablando llanamente de hecho la denegación que nos hicieron de la petición de la parada de momento está recurrida vamos a ver qué motivos nos dan para la resolución del recurso y si hubiera que ir a los tribunales pues se iría porque consideramos que también es una decisión arbitraria La Unión del Pueblo Leones ha presentado una proposición no de ley instando a la Junta a que arregle cuanto antes la estación de autobuses de la capital en la que no se hace nada desde hace 15 años Es necesario dicen un nuevo vestíbulo en la parte inferior la sustitución de las escaleras mecánicas o la incorporación de dos ascensores La previsible proliferación de Topillo en los próximos meses y sus consecuencias sobre la agricultura ha puesto de acuerdo a todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León El grupo del Partido Socialista ha promovido en ese marco medidas preventivas y posibles ayudas económicas por daños que han sido matizadas con un acuerdo transaccional con Partido Popular y Vox En lo que coinciden es que en las plagas del Topillo con especial incidencia en tierra de campo son un problema que debe afrontarse de forma conjunta y que en este 2024 la buena cosecha que se espera puede favorecer que en septiembre haya problemas con los topillos La secretaria de Organización Regional del Partido Socialista Ana Sánchez ha participado en un acto electoral en Menavente ha pedido el voto para los socialistas porque dice son los que garantizan un gobierno progresista en Europa alejado de las políticas oscuras de la extrema derecha El de la Europa que quiere seguir siendo referente social garantía de derechos y libertades en todo el mundo o de esa Europa intransigente racista clasista machista que defiende el Partido Popular que inexplicablemente está arrodillado ante una extrema derecha que crece y yo quiero advertir la extrema derecha no es mayoría son una minoría radical el problema es que el Partido Popular los mete en las instituciones Los populares también han salido a la calle en las últimas horas con la presencia de la vicesecretaria de movilización y reto digital Noelia Núñez que ha mantenido un encuentro con nuevas generaciones asegura que el Partido Popular está cercado por la corrupción Tenemos un gobierno cercado por la corrupción son innumerables los escándalos que conocemos a diario del gobierno del señor Sánchez el más reciente afecta incluso a su entorno más directo en la Moncloa y los españoles los jóvenes no queremos cartas lo que queremos son respuestas lo que queremos son explicaciones y lo que queremos son soluciones ante los problemas ante los escándalos a los que nos está llevando este gobierno Sumar dice que tiene como objetivo mantener el mismo resultado que en los últimos comicios lo que supone revalidar los 7.000 votos conseguidos en nuestra provincia Podemos por su parte insiste que es necesario contar con un parque público de vivienda en alquiler que tenga precios asequibles Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente unos 90 alumnos de infantil y primaria de cuatro centros educativos participan en actividades para aprender la importancia de los bosques la biodiversidad y la reforestación autóctona son alumnos del colegio Jacinto Benavente de la capital y de los colegios de Villar de Ciervos Ferreras de Arriba y de Abajo municipios estos últimos afectados por los incendios Gloria Serrano responsable de Educación Ambiental Con esta iniciativa queremos educar a los más pequeños sobre los bosques y su entorno y despertar su interés y amor por la naturaleza Hemos debatido con los estudiantes por qué es importante celebrar el Día del Medio Ambiente y la conservación del mismo Después hemos estado realizando un taller de Nendodango donde los estudiantes han creado bolas de semillas de especies herbáceas autóctonas y luego hemos terminado con un pequeño juego donde tenían que buscar unas guallas de animales que hemos escondido por el patio reconocerla y con ellas aprender la fauna existente de la provincia La sexta edición de la Transfronteriza regresa este fin de semana a la comarca de Aliste y con récord de participación Se espera que 900 ciclistas y corredores se den cita en Figueroa centro neurálgico de la prueba que llegará también a Portugal Antonio es el director técnico de esta prueba Pues la idea es promocionar toda la sierra de la Culebra La Transfronteriza Bike and Trail como el nombre dice es un enfrentamiento entre España y Portugal como podéis ver es obligatorio a los participantes tanto los ciclistas con su mayor que aquí vemos entre España y Portugal que participan el sábado como el domingo los corredores con las dos camisetas participar la salida ya la conocéis de otros años salida de un lado del arco España y del otro Portugal que es lo más emblemático de la Transfronteriza Es una prueba que además se concibe como una oportunidad para dar a conocer la comarca como señala el diputado de deportes Juan del Canto La única prueba en la península donde juntamos corredores con BTT una prueba que estoy seguro que disfrutará tantísimo la gente de la compañía de los buena gente de Aliste disfrutaremos de la comarca de Aliste además de como uniremos sinergias con nuestros vecinos portugueses con una participación aproximada del 40% de los corredores serán de nuestro vecino Portugal que vendrán a disfrutar de nuestro producto y de nuestra zona La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León destina a la provincia de Zamora más de 4,2 millones de euros del Fondo de Cooperación Económica Local General de 2024 del que se benefician todas las entidades locales de la comunidad Pocas semanas después de la aprobación de los presupuestos de la comunidad para este ejercicio la Consejería de Presidencia ha agilizado los trámites para poner en marcha este fondo que es el más cuantioso de todas las ayudas que esta consejería pone a disposición de ayuntamientos y diputaciones Dicho fondo permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a los ciudadanos de Castilla y León La dotación final que recibirán de este fondo todos los ayuntamientos de la provincia de Zamora incluida la capital y diputación provincial es de más de 4 millones de euros Leticia García Se destina una parte de este fondo de cooperación económica local general a los 233 municipios que tienen la población inferior o igual a mil habitantes Los municipios pueden destinar los fondos libremente a lo que consideren los propios ayuntamientos dentro de sus competencias La otra vertiente La otra vertiente de este fondo se dirige a los 14 municipios de Zamora que tienen entre 1.000 y 20.000 habitantes y en este caso el fondo está dotado con 869.000 euros que va a ir designado a inversiones sostenibles es decir a infraestructuras y equipamientos municipales y por último el tercer ámbito de actuación de estos fondos es un importe de 1.746.491 euros dirigidos en este caso a Zamora Capital y a la Diputación de Zamora en este caso también la mitad de la ayuda que se le asignaba destinada a inversiones sostenibles y la otra mitad a inversiones para desafíos demográficos El Ayuntamiento de Zamora y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España INCIBE presentaron ayer en la ciudad deportiva el espacio de experiencia INCIBE un stand itinerante con seis dinamizadores y múltiples configuraciones para concienciar y educar en ciberseguridad con actividades que ayudarán a evitar robos de información que se vulneren nuestros equipos informáticos o a navegar por la red con seguridad un espacio lleno de actividades que permite descubrir las herramientas para protegerse en el mundo digital con tres zonas diferenciadas El Obispo de Zamora comienza en el Arciprestazgo de Sallago la visita pastoral a la diócesis de Zamora la primera parada será en Figueroa de Sallago hoy donde está prevista una oración con los fieles y la visita a los enfermos a partir de las once de la mañana a continuación en torno a la una se desplazará hasta Viñuela donde también habrá un encuentro y oración con los fieles la tarde del jueves la pasará en Alfarad de Sallago donde además de la oración en comunidad está prevista una visita a una familia que tiene un tostador de café son las 9 y 14 minutos ¿qué tiempo va a hacer hoy? Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días suben las temperaturas un poco más en la provincia de Zamora hoy calor de verano esperamos alcanzar 35 grados en Toro 34 en Benavente y Zamora 28 grados en Puebla de Sanabria el tiempo estable en general con algunas nubes altas ambiente soleado y algunas nubes de polución por la tarde no se descarta algún chubasco muy disperso y el viento del suroeste puede alcanzar algunas rachas fuertes mañana viernes continuarán las altas temperaturas pero por la tarde se empiezan a activar chubascos localmente moderados que se intensificarán más el sábado el fin de semana bajarán de forma muy importante las temperaturas es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Jornadas Infocultura de la Fundación Caja Rural en junio Mesa Redonda Toros y Flamenco Un maridaje perfecto y actuación posterior Alcante Paco Peña Guitarra Julio Romero Día 7 de junio a las 20 horas en la Fundación Rey Alfonso Enríquez recogida de entrada en el Centro Social de Caja Rural colaboran denominaciones de origen de Zamora Fundación Rey Alfonso Enríquez y Peña Flamenca Amigos del Cante Jornadas Infocultura Fundación Caja Rural Caja Rural y Fundación Caja Rural Gente como tú Carlin Offi Market la cadena líder en papelería suministro de oficina a los mejores precios material escolar informática copistería plastificación y encuadernaciones cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles servimos a domicilio empresas y centros escolares reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Offi Market apertura con amplio horario para tu comodidad estamos en Cortinas de San Miguel 6 MG ya está en Zamora tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama tanto eléctrica híbrida y gasolina con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora Carretera Villacastín Vigo kilómetro 272 y en Benavente en Avenida Federico Silva 54 el automóvil que necesitas totalmente equipado ahora está muy cerca de ti Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora Vive Radio la música de Castilla y León y la música de Castilla y León y siento el viento por ti y siento el viento por ti y siento el viento por ti y vuelo hacia tus besos Te quiero siempre aquí No puedes decir que no, no puedes decir jamás No debes pedir perdón, tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver, ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar Gritando que no me ves, pensando por qué tú vuelvas otra vez Llamo en ti y en tu fuego Muero al fin en tu cara Mi aire son ya tus versos Mi tierra es tu despertar No puedes decir que no, no puedes decir jamás No debes pedir perdón, tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver, ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar Gritando que no me ves, rezando por qué tú vuelvas otra vez Recordatorio rápido y no voy a parar, ¿eh? Esta tarde por fin llega la fase provincial, la semifinal del Bivestival 2024 A partir de las 8 de la tarde, apertura de puertas 7 y media Con entrada libre hasta completar aforo Gran trailer, Lucía Gonzalo y Mark Phil se la juegan Solo puede quedar uno Primero tocará como broche final de las ferias y fiestas de San Pedro En el escenario campeche del Ayuntamiento Y después, y lo más importante, se va a la final regional A Valladolid, a la Playa de las Moneras, el 2 de septiembre En Viverradio Zamora queremos que gane una banda zamorana En esta fiesta de la música de Viverradio Esta tarde es la semifinal, puedes acompañarnos Entrada libre hasta completar aforo Queremos que nos acompañes, no es que puedas, es que debes Queremos que esté el teatro llenísimo y que toda Castilla y León vea ¿Quién manda aquí, hombre? Por cierto, era la musicalité, no lo he dicho Vive Radio La energía de tu mañana Y ellos, la oreja de Bangkok Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empieza a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora es el que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que nos han inventado Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía ¿Quién me iba a morir de amor? Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? No, 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 no No, 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 no german Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos cría Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por aquí En silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Bueno y ya acabamos con los premios Tierras de Zamora de la Diputación Provincial Con la entrevista que ya anda por aquí a Raúl Vara Presidente de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo Premio a la solidaridad como no podía ser de otra manera Recibimos a Raúl en nada, vuelta de un par de cuñitas Pasamos tiempo con él aquí hoy en Vive la Mañana Quiero verte, verte y pienso Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero Carlin Ofimarket La cadena líder en papelería Suministro de oficina a los mejores precios Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles Servimos a domicilio Empresas y centros escolares Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Ofimarket Apertura con amplio horario para tu comodidad Estamos en Cortinas de San Miguel 6 MG ya está en Zamora Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos Ya ha llegado a Zamora Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama Tanto eléctrica, híbrida y gasolina Con unas ofertas irresistibles Y con 7 años de garantía en toda la gama Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora Carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 Y en Benavente en Avenida Federico Silva 54 El automóvil que necesitas, totalmente equipado Ahora está muy cerca de ti En Clínica Dental González realizamos una odontología integral Y somos especialistas en cirugía oral e implantología Y en ortodoncia Además tenemos servicio de pediatría y odontología estética Contamos con áreas especiales como son maxilofacial y sedación consciente Tratamientos de vanguardia como láser dental y ácido y alurónico Todo ello con una tecnología puntera en el sector Ven a conocernos y empieza a sonreír ¿Y tú? ¿A qué esperas para visitarnos? Estamos en Zamora, en calle Donantes de Sangre 12, local A Frente a la puerta principal de la estación de autobuses Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival y en nuestra página web viveestival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora Bueno pues continuamos con más galardonados, más premiados de estos premios Tierras de Zamora Que otorga y que recupera este año la Diputación Provincial Estoy con el siguiente Es en representación de un colectivo muy grande Además estoy con Raúl Vara, presidente de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo Premio a la solidaridad en reconocimiento a esta grandísima trayectoria solidaria Raúl, buenos días primero Hola Patri, buenos días He leído a esta familia, ponía algo así como os llamaba como familia y en realidad es lo que sois Sí, aunque la familia cada vez es más grande y vamos creciendo mucho No lo dejaremos de ser porque consideramos que es fundamental el estar todos juntos, unidos y remar en la misma dirección Qué bonito Raúl, ¿no? Porque normalmente nadie trabaja para tener reconocimientos ni premios ni nada Pero en vuestro caso, como es una labor solidaria y comenzó como comenzó Qué bonito es que te lo reconozcan Sí, a ver, a nadie por supuesto la amarga un dulce, ¿no? Y nosotros que tener el cariño también de empresas, de las instituciones, que la Diputación Provincial Como representante de toda la provincia, pues te llame y te lo quiera reconocer en estos premios Que como decías tú, recupera después de cuatro años Pues para nosotros es un orgullo, es un estímulo también para poder seguir en el día a día Seguir trabajando y seguir haciendo cosas que nuestra palabra y nuestro verbo es ayudar Y es en lo que estamos y con este espaldarazo que nos da la Diputación con este premio, pues todavía con más ganas En la última entrevista que estuvimos juntos, que tú vengas mucho por aquí, eso es muy bueno Sí, por supuesto Eso es muy bueno, primero porque tú y yo nos vemos, ¿verdad? Pero es bueno porque vosotros no paráis de hacer actividades y de hacer cosas Entonces, en la última entrevista, tú agradeciste aquí públicamente a la Diputación su apoyo a Caja Rural y a un montón de instituciones más Pero a la Diputación especialmente, ¿no? Los tenemos ya que, los tenemos exprimidos o algo así, coloquialmente dijiste Simplemente por eso, ¿no? ¿Sabes? Es como que ellos siempre os ayudan mucho que os reconozcan lo que hacéis Sí, al final es verdad que yo la sede electrónica de la Diputación de Zamora en especial Pues la tengo, no digo abrasada, pero es lo que tenemos que hacer las ONGs, ¿no? Porque nosotros es muy importante, Zamora también es una provincia pequeña a nivel empresarial Hay pequeños negocios que colaboran con nosotros también y que estamos muy agradecidos Pero pensamos que es fundamental la labor y el apoyo de la Diputación como institución provincial Nosotros estamos en muchos eventos en toda la provincia, gastronómicos, culturales y sobre todo deportivos Que es lo que nos mueve también mucho Por lo que empezasteis además Efectivamente ¿Cuántos años ya lleváis, Raúl? Nosotros, la asociación como tal nació el 30 de abril del 2017 Es cierto que la carrera de la Guardia Civil, que fue nuestra antecesora, digamos, en el 2012 El cuarto domingo de septiembre del 2012 empezamos con esa carrera de la Guardia Civil Que poco a poco fue creciendo Y ya en el 2017 pues estaban Inma y Andrés, que son dos amigos de la asociación Que bueno, están en la Junta Directiva también, por supuesto Pues nos propusieron a Eva y a mí, a mi mujer y a mí, el poder hacer una asociación Y digo, bueno, pues una asociación, claro, cuando ves los requisitos que necesitas Ves todo y que nosotros digo, pero ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Claro, y también he dicho muchas veces, ¿no? La sede del domicilio social empezó en nuestra vivienda particular Eva y mía y de los niños, ¿no? Que por aquel entonces estaba solo Kylian, no estaba Miranda también Y la verdad que ha ido creciendo, hay que reconocer el apoyo de la Diputación Para tener este local que tenemos en Víctor Gallego, alquilado Porque colabora la Diputación con una subvención nominativa para la asociación Que es escasa, digo también que es escasa, pero porque no nos llega a cubrir todos los gastos Porque son 7.000 euros, que es público y todo el mundo, a mí no me da miedo decirlo Porque es público y hay que también... No, y además en esta asociación lo tenéis todo muy clarito y todas las cuentas bien claritas Yo siempre lo digo que nosotros el tema de los ingresos, especialmente los ingresos Le damos mucha difusión y mucha publicidad Porque es fundamental también que un organizador, una institución que te apoya y colabora Pues quiere también verse reflejada, sobre todo nosotros en las redes sociales Ya notas de prensa no hacemos tantas porque si no estaríamos todas las semanas haciendo una nota de prensa El último, el monólogo que hemos hecho el sábado pasado en el seminario de San Atilano Que se recaudaron 1.100 euros ¿Ves? Pero es que si no las haces yo no me entero Claro, pero en Facebook y en Instagram está puesto Vale, sí, es que yo no tengo casi tiempo para... Claro, nosotros en redes sociales sí, en redes sociales lo ponemos todo Lo ponéis todo, sí Lo difundimos porque es fundamental eso Especialmente eso, después gastos que tenemos de ayudas Pues no lo decimos tan habitualmente porque consideramos que eso no es... No sé si tiene que ser o no tan visible Pero sobre todo eso, darle visibilidad a los patrocinadores Pero si es que Raúl, las cosas son así Para que una asociación funcione de esta manera y ayude tantísimo El dinero es fundamental Claro, es que siempre hablamos... Claro, y hablamos de dinero pero es que es fundamental Es un requisito... Y ya está, que no hay más Si no tuviéramos ese dinero, ese apoyo, pues lo tendríamos el local No tendríamos a nuestro trabajador, a nuestro auxiliar Auxiliar administrativo, que siempre digo que es casi el cargo mínimo que puedes tener en una oficina Ojalá pudiéramos tener un psicólogo, un trabajador social, una trabajadora social, etc. Pero eso se nos escapa con nuestro poder adquisitivo Y ya podemos hacer eventos y organizar cosas que hasta ahí no llegamos Pero que nosotros seguimos con esa labor directa de ayudas a las familias Y ojalá podamos, con el apoyo de todo el mundo, instituciones, empresas, pequeños negocios Continuar año tras año En las entrevistas contigo nunca menciono a Eva, Eva se llama, ¿no? Sí, Eva es tu mujer Y claro, el germen de esta asociación es, y nunca mejor dicho, nace de vosotros dos Sí, sí, yo estoy en las entrevistas, estoy en todas las fotos, en todos los eventos, etc. Ella es, digamos, no es la palabra tímida, han pasado muchos años de lo de Hugo Pero a día de hoy para ella es imposible hablar de, pues como, con la naturaleza que hablo yo, ¿no? Que cada uno lo llamamos de una manera Pero a mí, Eva, me ayuda muchísimo Para mí es una, es que es un apoyo fundamental, no, imprescindible Yo creo que en esta asociación, aunque no sea la cabeza visible, se genera mucha ilusión Y te apoya al 100% Sí, porque si no, ya estaríamos separados, estaríamos divorciados ya Porque esta vida que uno lleva, pues no es fácil tampoco a nivel familiar Pues tienes otros dos hijos que también requieren su tiempo, requieren su espacio Y al final, pues la asociación es mucho el tiempo que yo directamente, pues, utilizo Pero que, pero que realmente Es que además tú tienes tu trabajo, si es que no Sí, y son muchas horas también al mes, son muchas horas Pero que lo hacemos con todo el cariño Yo, un gracias de una familia ya me da mucho ánimo, ¿no? Por supuesto, el premio de la Diputación de Tierras de Zamora, pues también te ayuda a seguir Y dices, Jovar, algo estaremos haciendo bien, ¿no? En esta provincia para que este premio En eso no creo que tengáis duda, ¿no? De que lo estáis haciendo bien Claro, que sí, lo que yo digo es que ojalá pudiéramos hacer más Ojalá pudiéramos hacer más Ojalá pudiéramos ayudar a más gente Ojalá llegáramos a todo el mundo Ojalá no haya una necesidad de una persona que no se pueda cubrir ¿Sabes? Pero que no, todavía hay cosas que quedan por hacer, ¿no? Y hay gente a la que llegar Hay muchas vías de financiación Los eventos que realizáis y lo recaudado Lo dedicáis íntegramente a ayudar a los demás Pero también se puede ser socio Y se puede aportar, ¿no? Sí, nosotros el ser socio Pues es el unirte a la familia Lo que hablamos de la familia Que son los 10 euros anuales Que es algo simbólico Porque creo que 10 euros anuales es No llega ni a un euro al mes De los 12 meses del año Y lo que siempre decimos Que tú estás dentro de esa familia Al final, si quieres estar en más eventos Si quieres colaborar más Pues tienes multitud de eventos durante todo el año Para estar y aportar más, ¿no? Entonces, para nosotros Estamos hablando de cerca de 450 socios Que tiene ya Corriendo con el Corazón por Hugo Y ojalá, pues la gente que nos escuche Se anime a entrar en la web de CorriendoPorHugo.com Y se haga socio Hay fichas en la web, en internet Y si no, pasando por la asociación Por la sede de Víctor Gallego 23 Allí estaremos encantados Y también para esa gente Que tiene una enfermedad poco frecuente Y que nos está escuchando a lo mejor por primera vez Que sepa que su casa está ahí Y que estamos para ayudarle Y que le ayudas mucho A él, ella y a sus familiares Que también es importantísimo Sí, aunque decimos que a lo mejor Económicamente no podemos ayudarle Por el tipo de enfermedad que tenga Pero el tener ese apoyo Hay incluso familias Que directamente no les ayudamos a ellos Por el tipo de enfermedad Que pueda tener sus hijos especialmente Y nos ayudan ellas más a nosotros En muchos sentidos, ¿no? Porque nos dan muchas lecciones de vida Con esa sonrisa también Con ese cariño Estando en multitud de eventos que vienen Y aportando también su granito de arena Y la verdad que siempre eso, ¿no? De una desgracia que nació esta asociación Hemos creado un vínculo y una relación La verdad es que hablamos Con una naturalidad ya Y así debe ser, ¿no? Sí, sí lo hemos dicho De lo que os pasó, ¿no? Y lo tenemos tan interiorizado Pero claro, ¿a qué dices? Eva no puede hablar con tanta facilidad como yo Y es tan comprensible Sí, que al final hay muchas familias Yo también lo digo muchas veces Nosotros no somos ningunos héroes Ni heroínas Aquí somos unos padres Que buscamos el poder Ayudar a otros padres Que pasen por situaciones Más o menos parecidas Y ojalá el final No sea como el de Hugo Tan prematuro Pero que tenemos que tirar para adelante Yo siempre lo digo, ¿no? Somos una familia de cinco Que somos muy felices Tenemos nuestros momentos Pero juntos, la verdad es que Creo que hacemos un buen equipo Y con el apoyo y eso Y el cariño de la sociedad De la gente que está a nuestro lado ¿Sabes una cosa que habéis hecho muy bonita, Raúl? Que por lo menos en Zamora Aunque luego sois muy referente, ¿no? Fuera de aquí Pero por lo menos en Zamora Nos habéis cambiado la percepción Al resto de lo que es una enfermedad rara De cómo se afronta De la solidaridad que hay en esta ciudad Eso sí que lo habéis conseguido Pero de lejos Sí, la verdad que es Pues eso, otro motivo más Para estar contentos, ¿no? Y orgullosos de toda esta labor Que llevamos durante años Que no queda en saco roto Todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el llegar a esas familias ¿Sabes qué? Es muy importante Muy importante Que se sientan arropadas Que se sientan queridas Ya no solo por corriendo con el corazón por Hugo Sino ahora mismo una familia Que va por Santa Clara Y ve, porque las personas En muchos casos Con enfermedades raras Pues tienen unas condiciones O unas cualidades físicas Diferentes a las nuestras Pues el darle cariño ¿No? El mirarle con cariño No con pena Yo a mí nadie quiero No quiero que nadie me mire con pena Todo lo contrario A mí me puedes mirar con cariño Con alegría Somos felices Con empatía Eso es Pero no con pena Es que tendrás tú un montón De anécdotas Y de imágenes en la cabeza ¿No? A lo largo de estos años Pasan tantas familias Con unos casos tan increíbles Yo mira Yo el último caso El último caso Y me hierve la sangre Es de un familiar No son padres Son unos abuelos Que han tenido Que aumentar la hipoteca de la vivienda Que en 30.000 euros Es que me fastidia mucho decir esto Pero es así En 30.000 euros Para operar a su nieta de 5 años Porque la seguridad social No puede cubrir ese gasto Por lo que sea Y se van a ir a una clínica privada Y yo me he enterado ya tarde de esto Y 30.000 euros En ampliar la hipoteca Es que me parece muy injusto Estamos hablando de España Esto es el siglo XXI Estamos en Zamora No puede ser No puede ser que ocurra esto Que unas personas ya mayores Que tengan que hacer esto Porque los padres Lógicamente Económicamente no pueden ¿Sabes? Y nosotros Ya le he dicho Que lo que podamos Le ayudamos Porque esa personita Necesita esa operación Y es muy duro ¿Y le han operado ya? No, todavía no Todavía no Porque ha habido un problemilla Y sé que lo último no Y es muy triste Y muy doloroso Si es que lo que hablamos al principio Es que desgraciadamente Aquí lo importante Es tener ese poder económico Para poder decir Toma ¿No? Claro Esto le pasa A tantas familias Claro Pero a un famoso O a alguien que tenga muchos recursos económicos Bueno y la gente se mueve Y ya está Hace una gala y así Haciendo clays Y tiene ya ahí Millones de euros Pero bueno Pues estamos en esto Que yo si me hubiera enterado antes Hubiéramos estos recursos Ya tienes que estar tan orgulloso Raúl De lo que estás haciendo Tienes que estar tan orgulloso De lo que estás haciendo tú Tu mujer Y toda esa familia de asociados Que pertenecéis a Corriendo con el corazón Con el corazón por Hugo Te lo digo porque Yo te veo que cuentas esto Y lo haces con dolor Y porque Fundamentalmente tú lo que eres Es un tío Una muy buena persona Y entonces pues eso No yo Ya te digo que yo No somos ningunos héroes No consiste en eso Raúl No consiste en eso Y que seguiremos haciendo esto Mientras tengamos salud Tengamos fuerzas Y tengamos el cariño Primero de la sociedad También de la sociedad De Zamorana Y por supuesto De las familias Que tienen premios poco frecuentes Estos premios Si que influyen un poco más En el reconocimiento Y os da como un empujoncito Para decir Hay que continuar Claro La pena es que no sea Económicamente Que no sea El premio económico Que eso la diputación Tiene que mirarlo Y cambiarlo para otros años Porque para las ONGs Es muy importante Aparte de esa visibilidad Por supuesto Y de ese reconocimiento Que hace que estemos más presentes Si cabe en esta provincia El tener un apoyo económico También pues sería fundamental Y es incluso hasta necesario Diría yo ¿Habéis alguna vez Probado que hace eso La gente a contactar Por Instagram O algún perfil De red social Con algún famoso O algún tipo de cosas De esas No, no, no Yo creo que Eso sí que se ve Que la gente lo hace Sí, nosotros Yo creo que la última vez Que he estado aquí Que ha estado en la provincia Porque estuvo haciendo un reto El reto Reto red De síndrome de R Que es una enfermedad también Rara que Dani Rovira Dani Rovira Estuvo por aquí Que con Y pues hacemos alguna foto Con Alex Clavero Que también estuvo Recientemente ha estado en el teatro Sí, es verdad Pues gente Pero yo vamos Que yo Que nosotros desde Corriendo Llamemos Estoy pensando ahora Con Kilian Mbappé Como se llama mi hijo Kilian También Aunque no es por Mbappé Se llama Kilian Pues estoy pensando Pero es imposible Eso no es Ay, eso sería Es que los futbolistas Son los que tienen la tela A Raúl Sí, pero yo lo haría antes Con Kilian Yurné Que es corredor Es corredor Y es por el que tiene Nombre mi hijo Ah, vale El nombre lo tiene mi hijo Por Kilian Yurné Que es el mejor corredor De montaña De trail que hay en este mundo Y es de Y es bonito Kilian, eh Sí, me encanta El nombre me encanta Y pero bueno Que ojalá Ojalá Algún día Pues eso También le podamos dar difusión A nivel nacional A la asociación Con algún famoso Aparte económico Si tuvieras una varita mágica Raúl Y pudieras hacer así Y conceder un deseo En este momento Que Pues por supuesto Que esas 5.007.000 enfermedades Poco frecuentes Que hay en este mundo Que se calcula Que tuvieran cura Eso sería fundamental Y especialmente Ese 75% Que hablamos más o menos Entre un 80% Que es genético Y que los niños Yo es que lo veo En los padres Yo es Es muy Muy duro ¿No? Porque para unos padres jóvenes Que Que super ilusionados Con su primer niño Con 20-30 años Que tengan Se encuentren eso Al medio año Que una enfermedad Incapacitante Invalidante Y con poca esperanza de vida Pues Pues No sé Si hay palos más duros En esta vida No creo Es muy difícil ¿No? Entonces No creo Eso estaría Sería vamos Una maravilla En ese mundo ideal ¿No? Que esas enfermedades Ya para finalizar ¿Tú qué consejo Le darías a alguna familia Que nos esté escuchando? Yo No soy Seguramente La persona más indicada Para dar consejos Sí Porque lo has vivido Pero yo lo que Lo que Sí diría Es que No se aíslen Que no se aíslen Ni que sean Disfruten Relativamente Vamos Disfruten de la vida Y sean felices Dentro de De su familia Con su vínculo Con sus amigos Con Que no Les avergüencen Por Por reírse ¿No? Que no se sientan mal Riendose Disfrutando Porque al final Es lo Es necesario Porque no No podemos Hay una frase también Que digo mucho No podemos morir en vida ¿No? Tenemos que seguir Hacia adelante Cuando está Nuestro hijo Nuestra hija Con nosotros Cuando no está tan bien Porque A lo mejor físicamente No está Pero si lo llevas en el corazón Esa persona No desaparece ¿No? Y nosotros No sabemos lo que hay ¿No? Una vez nos vamos Pero si Hugo está viendo esto Tiene que estar más ancho Que Yo creo que al final Pues No sé A lo mejor El hecho De que Hugo Presencia Físicamente No esté con nosotros Pues Ha generado Tan Buen rollo Tan Algo en esta provincia Incluso en este país A través de FEDER Que Que hemos llegado también ¿Sabes? Pues No sé El que cree Ha dejado una cosa muy bonita aquí Claro El que cree en Dios Está Jesús Que hizo de mártir ¿No? Por poner Salvando las distancias Por supuesto ¿No? Pero que Pero que Hugo Pues ha hecho también Que esta provincia Al final Se levante también De hecho lo ha hecho él Y toda vuestra familia Y ahí hemos puesto nuestro granito de arena Mucha gente Muchísima gente Oye A seguir adelante Raúl Yo En los medios de comunicación Y yo personalmente En lo que se puede ayudar Siempre vamos a estar Lo sé Yo creo que además Yo creo que además En esta ciudad Sí que Notas el cariño De los medios De la gente De todos Lo hemos dicho mucho Si no Esta asociación Hubiera desaparecido el primer año Y lo que ha hecho Desde el primer año Es crecer Y crece Gracias a A políticos Que confían en nosotros Que es muy importante De diferentes colores Que vemos en el ayuntamiento En la acción En muchos sitios ¿No? A los medios de comunicación Que siempre tenéis Vuestras puertas abiertas Para que Como escaparate también Para que podamos Difundir Todo lo que hacemos Es que si no vale para esto ¿Para qué vale? Y después Organizadores de eventos Empresas que están con nosotros La gente de a pie Que se apunta a lo que hacemos Las familias Que tienen una enfermedad Poco frecuente Y se acercan a la asociación Para no sentirse solas Y para sentir un apoyo también Entonces al final eso En lugar de ir disminuyendo Ha ido creciendo Y ojalá Sigamos en esa línea Para el futuro ¿Tienes alguna actividad Al evento próximamente Que nos cuesta Sí, ahora mismo El 23 de junio En Villardiego de la Ribera La familia de Diego Que es un niño Con una enfermedad rara Ángel y Ana Organizan la cuarta edición De la marcha Una marcha que ya tiene Más de 500 inscritos En un pueblo de 50 Villardiego tiene 50 60 habitantes Es espectacular Y es una familia Que se involucra mucho Y El 23 de junio 23 de junio Venga, pues dicho queda Está ahí la marcha Que organizamos allí En Villardiego Y lo vamos a hacer Una mañana Y parte de la tarde Que vamos a pasarlo muy bien Pues me alegro un montón Don Raúl, gracias por venir Como siempre Raúl Vara Presidente de la asociación Corriendo con el corazón Por Hugo Premio a la solidaridad En reconocimiento A esta trayectoria solidaria De un montón de años ya De estos premios De la Diputación Provincial Que compartimos Con los oyentes Durante estos días Por aquí han pasado Por aquí han pasado varios Y es que todos Tienen un merecido Reconocimiento Y yo creo que Justísimo Por otro lado Yo aprovecho también Para darles la enhorabuena A todos ellos Y también pues Darles las gracias Y ojalá Pues nos veremos El día 15 En la gana ¿Qué vas a decir? ¿Lo tienes preparado? ¿Cuando lo recojas? ¿O no? ¿O vas a improvisar? No, no, no Tengo Porque no sé si Tengo que decir algo o no Pero no me han dicho nada Algo dirás Como me deje en el micro Ya verás Te pones allí a pedir Vaya, vaya Vaya que sí Y saco la hucha La hucha que saca Hugo De el de Coreses En los conciertos La cubitera La cubitera La pasas tú por allí Por todos los invitados A los premios Raúl, gracias Gracias a ti, Patri La llama te apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quién Queríamos beber Sin sed Y dónde quedo yo Y dónde quedo yo En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan Que me llevan Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía espera Verte sonreír Que todavía espera Verse junto a ti Pues en 10 Alcanzamos las 10 Ya hoy es jueves Es 6 de junio de 2024 Y es el día de nuestra semifinal Es el día de la fase provincial Del Bivestival 2024 Que va a tener lugar Pues esta misma tarde A las 8 en punto Apertura de puertas A las 7 y media Entrada libre Hasta completar aforo Y queremos que Zamora entera Llene el teatro principal Eso sí Hasta completar aforo Marfil Grand trailer Y Lucía Gonzalo Se la juegan Uno de ellos Tocará Como broche En las final En las ferias y fiestas De San Pedro Y además Se irá a la final 2 de septiembre En Valladolid Queremos que Zamora Cane el Bivestival Por supuesto Que te quería La quinta estación Atención Alfombrita roja O de cualquier color Reverencia Que llega a Leibá El universo es para mí Un feo Lugar para olvidarte Me juego el todo Por el todo Al negro Prometí no volver a negar Miento desde pequeño Y cada vez Lo hago con más arte Espíritu de los toreros Espíritu de los toreros En el toro delante Palabras como es Tocadas Caballos salvajes Arrasan las madrugadas No recuerdo Cuando estábamos En éxtasis En éxtasis A un recuerdo Cuando estábamos Así Sigo tocado y apagando Fueros En ninguna parte Derribo todo el miedo Tan pequeño Prometí no volver a amar Me quito en el infierno Y cada vez Muero un poco antes Espíritu de los toreros Con la luciera delante Palabras como es Tocadas Caballos salvajes Entrando en las madrugadas Un recuerdo Cuando estábamos En éxtasis En éxtasis En éxtasis No recuerdo Cuando estábamos Así Cuando estábamos Así Cuando estábamos Así En éxtasis En éxtasis En éxtasis En éxtasis En éxtasis Cuando estábamos Cuando estábamos Así Viva Viva Radio En éxtasis 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 Para poder ir a esos sitios deprimentes Haré de escoba y de cercudo, haré de sirviente Y triturar mi corazón con ingredientes Y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino Beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme Y levantarme tarde, y la resaca que ahora tengo Me impide llamarte, y con las ganas que ahora tengo de follarte Y me has mandado algún mensaje que picarte No va al whatsapp, no carga el vídeo que mandaste Y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino Beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme Así suena este emborracharme de los grandísimos Lori Mayers Tres minutos y darán las 10 de la mañana de este jueves Ecuador del Vive la Mañana, ya hemos vivido dos horas Nos queda vivir las dos próximas Ya hemos acabado con esos premios Tierras de Zamora Otorgados por la Diputación Provincial Que recuperan después de cuatro años Y que se van a dar el próximo 15 de junio En Fuente La Peña, en el Día de la Provincia Hemos entrevistado a todos los grandísimos galardonados Y merecidísimos todos Hoy hemos hablado con la gente de la Unión Deportiva Bovedana Premio a la trayectoria deportiva Y luego ha llegado Raúl Vara Presidente de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo Premio a la trayectoria solidaria A vuelta de informativo Tenemos las dos próximas horas que vivir la música Con mi amigo Nay Y vivir el cine con mi amigo Freddy Que yo no quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante Estás escuchando Iberradio No es que me emocione otro amanecer Es que es el primero en que me vienes a ver Es que yo ya no quiero ir a verlo sola otra vez Es que sola no tiene gracia ni plaza Un, dos, tres, sí Cuando tus ojos se fijan en mí No, dos, tres, sí Y no quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante Pero, dos, tres, sí Y no quiero ser tu amante 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 Llévame, déjame, déjame, déjame tu huella de amanecer Y no quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante Déjame, déjame, déjame tu huella de amanecer No quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amante ¡Suscríbete al canal!